ok excelente bienvenidos todos al club de bolsa valores hoy es julio 6 ya vamos en la segunda mitad del año y me gustó con este gap up está aquí el mero continuación más que los bancos han estado fuertes en el city así que al final del día por eso hoy como estaba aquí pusimos el 70 call para city JP Morgan tomamos profit bank of america también para que tuvieron bonitos movimientos ahora los que las últimas letras del martes mire que bien bonito aquí el primer día ya empezó a caminar nos gustó nv de a con el gap up aquí fuerte corrida y cada vez que regresa el 50 que te gusta comprar la masita del 50 este lo compramos con un rebote del 50 de lph todavía pueden entrar este pusimos el 87 50 julio call que éste nos gustó uno con el rebote pero los dos el gap up y aquí había hecho el rompimiento del box para ir a la alza p a n w lo compramos con dos uno nos gustó el gap up dos tuvo el box la caja aquí rompió la alza regresó pero ya entramos pasado en el rompimiento de este box mucho pesado regreso un poquito y de ahí se extiende también podrían entrar todavía nv de a también nv de a dlph p a n w y de a empezó a caminar esto nos gustó con el gap up y su pequeño box y está rompiendo ahí el box empezando a moverse a la alza así que las cuatro letras cuatro alertas también son fabulosas el tlt los treasury estuvimos bonita la movida a la baja y así que podemos tomar ganancia en el put en tlt ok es el straddle gdx también empezando a moverse y vamos a ver para tomar ganancia lo podemos dejarlo correr un poquito de ese en el oro en el put bank of america jp morgan lo vimos gild ok estamos esperando movimiento alcista donde aquí hizo gap up un impulso ha hecho un pequeño pullback que va a continuar su movida alcista y mirad cómo me dice va a ser un día bien activo los otros box trates hay coh este todavía podrían entrar tener que esté nos gustó doble gap arriba este box rompiendo el box y está listo para correr pero es que cuando rompe el box muchas veces pone un poquito y de ahí tiene su fuerte movida, así que COH todavía podrían entrar, Best Buy ahí mandamos a tomar profit, porque tuvimos el, entramos aquí, bonita movida y siempre después de un día, un power candle, que es una vela más grande que las otras, es un buen lugar para tomar ganancia, en app todavía podrían entrar, este nos gustó, fuerte impulso a la alza, un gap, aunque estaba muy grande el range, pero es un gap, y aquí rompiendo, ahora formándote otro, entonces está listo para correr al cista en app, ok, energy, este si se ha ido contrario, nos gustó, aquí tiene fuerte move, fue lateral aquí, aquí rompió el gap y regresó, pero vamos a ver si se recupera, no se mira bonito, a energy, BA, ya está empezando a caminar, este nos gustó, fuerte impulso a la alza, descansó un poquito, box, rompió, y ahora está empezando a correr, que es void, ok, nos mantenemos dentro de boin, el straddle de FFID, y empezando a caminar, y este es muy probable que va a romper a la baja, porque mira como hizo gap, hizo un box, y está rompiendo el box a la baja, así que, este está para un put, está rompiendo la, el box bajista, ahí, ok, las acciones, BSTG, ahí empezando a caminar, Gale, Gale también, todavía lateral, eso se podría poner a comprar, esas acciones, el que empezó a caminar un poquito, TNX, también está lista para comprar, ICE, las acciones que nos gustó, DMTX, ARWR, la OVAS, OVAS está en perfecto lugar para comprar, después de este fuerte gap, impulso, ha hecho varios dojis, tocando el 50, así que este es un robot de 50, listo para ir a la alza, que es la farmacéutica, OVAS, SHIP, también, ahorita compramos en 84 centavos, ya van un dólar, y tiene espacio para caminar, al CISTA, EMU, una bonita ganancia, hay suerte que, también que cerramos ayer, no hubiera dado más de 100%, por ciento, en CISTA, ya estamos, dentro, está preparándose para correr, en sí, así que, hay los box trades, todavía lo que más nos gustan, NLDA, DLPH, PANW, DE, DE, 4, y tenemos, COH, 5, ENAP, que son los que más nos gusta, rompiendo esos box trades, vamos a hacer un pequeño scan aquí, esta es la plantilla que nos gusta este fuerte impulso a la cista superbox y esta rompiendo a la cista a, b, c, o voy a crear la lista si encontramos un poquito siempre nos gusta ver los trades ideal son los que tienen gaps y regresan al gap y hacen un box siempre digo lo más cerquita de 100% ese sería de ser el primer trade la estrategia que empieza al principio que nos está comenzando solo a poner trades de esos como best buy best buy es el perfecto pueden ver como nos dio más de 100% rápido hay gap up y más un kicker bonito box comprimido ese fue un box ideal y uno, dos, tres, cuatro, cinco ya dio más del 100% de utilidad eso es como pueden llamarlo la plantilla que deben de de buscar entonces al principio solo toma trades y en un lugar en confianza que están tomando trades consistente ganadores solo usando a veces te da poquitas señales pero son bien seguros por ejemplo este es un buen ejemplo gap up y por ejemplo si entra en la zona de gap y te hace un aquí ese es el setup que uno quiere ver miren este este sería para vigilar hizo gap up que hizo aquí un gap a la baja un gap a la alza eso es un island reversal que también es un patrón inmenso fue fuertísimo perdón y ahora está siendo lateral dice que esto es vigilar cuando rompa este box va a ser fabuloso trade creen pueden ver solo con este scan que enseñamos pueden filtrar ok miren este excelente este es un buen ejemplo gap up porque el gap ahí que te está diciendo muchos compradores entrando muchos compradores entrando de ahí aquí va a lateral ok si rompe ahí te da un perfecto entrada eso es definitivamente poner en el radar voy a postear las que deben de tener en su radar para ver señales esto hizo gap pero no hizo un box porque box tiene que tener por lo menos cuatro dojis o cuatro trades lateral all right miren este gap up gap alza y ahora veo box veo boxes porque bien comprimido bien velitas chiquitas eso lo de al little box trades espera que rompa ese box si rompe ahí bella señora para ir a la alza este fue fuertísimo impulso pero no hay un gap aunque es bonito señal cuando hay impulso fuerte pero los gaps son todavía los ese sería como el segundo buscar o el otro que tiene un área en reverso miren este buen ejemplo miren este gap up ahí te hizo un box bien comprimido dentro del gap compra aquí lateral y subió porque si compraste aquí como estaban 157 164 bonita más con opciones es súper ganancia miren esto buen ejemplo ve gap up y después del gap bonito box rompió y miren como todavía siempre rompe lo que habíamos visto con coach y esos regresos y de ahí se vale un solo es lo que nos gusta a ver este fue otra miren ahí gap up por eso digo ya de lo más cerquita 100% el mejor patrón para comprar aquí cuando rompió 48 ya va en 50 compras un box dentro del área de gap es lo más miren miren esta preciosa esta es una que estamos vigilando miren fuerte gap up regresó ahí podrían comprar unas 50 y ahora te está haciendo un veo box eso para poner en el radar pueden ver ahí 1, 2, 3, 4, 5 tengo un radar y solo llevamos no tomo mucho tiempo ni 10 minutos buscando estas señales tienen la fórmula que les hizo trabajo duro de crear la fórmula aquí para TC2000 para buscar como rápidamente estoy buscando el miren esa otra que no te gusta gap up y ahora se está comprimiendo el box y esta es una división que es un banderín hay un gap up dentro del banderín es otra que estrategia que tienen que usar eso te pongo en el radar mid es la que estamos dentro hay después un gap up que no te gusta que no te gusta por ejemplo esta tiene un box pero no tiene un gap, que es bonita señal todavía pero las mejorcitas son las con gaps miren esta igual subió, fuerte impulso yo diría el tercero, porque buscar los banderines dentro de un gap o buscar los boxes dentro de un gap esas son las mejores señales esta tenía un box después de un impulso esa sería como la tercera y lo hizo sobre el 50 que también es buena señal, pero el primero dos son más fuertes o sea, cuando hay un gap es un kicker un island reversal los kickers son un box salió del box compro la alza otro box puedes comprar aquí salió, no hay todo el tiempo movidas miren esta esta es la otra gap up regresa al 50 compras en el 50 otro medio movil miren esta gap up box compras en el box compras en el rebote del 50 y los dios dieron ganancia fluctuaron un poquito y movidas miren esto otro esto fue un gap y descansó un poquito rompió el box y siguió corriendo miren esta otro del libro ahí lo que hay el patrón gap up dentro del gap up bonito box miren como regresó también te digo otra de compra pues ya se ha comprado en el box pero ya se ha comprado en el 50 y de ahí mega movida a la alza eso es lo que quieres buscar ok así que voy a postear esas de tener en el en el radar voy a ver aquí algunas preguntas cot el cot ok así que esto es un gap y tiene un box solamente aquí rompió el box a la baja pero no compras porque es un gap a la alza ahí no vas contra la tendencia aquí lo que puedes comprarlo es un gap up y ahora que está en el 50 promedio móvil para la alza también sería señal ahí no puedes ir en un box bajista con la tendencia alcista si me gustó con el gap up para contención es muy probable que pueda ser un pequeño ir ahí y continuar pero igual va a estar dentro del trade aunque si quieres esperar un pullback puedes esperar el pullback TLNUF vamos a ver TLNUF time make a squeeze esperaría un breakout está bonito esperaría un rompimiento del box en ese ok si voy a poner esta lista ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que vimos ahora en el radar para esperar rompimientos del box en el box ok así que voy a hacer la sesión feliz fin de semana nos vemos el lunes y éxitos y si hay cualquier la vez que mañana es non-farm payroll si mañana debe estar activo ese primer viene del mes que sale el reportaje de empleo es que se establece mucho porque basado en lo que hace la noticia es si la suben o bajan la tasa de interés y ahora que estamos viendo si siguen subiendo la tasa el reporte de empleo es un factor importante de lo que parece la Reserva Federal ok así que bendiciones y nos vemos el lunes que nos vemos en el lunes y nos vemos en el lunes Gracias.